Ejercicio número 9, taller 6, habilidad numérica, curso pre-universitario, penso. El problema dice, las alemas de queso de mano subieron un 30%. Si aumentaron un 30%, ya en el curso lo hemos aprendido a hacer en forma casi que automática, escribimos 130 entre 100, 130%. Luego, bajaron un 30%. Si bajaron un 30, no cuestan 100%, sino 70%. Y eso de un precio original de 1.300. Entonces, el precio final va a ser el 130% del 70% del precio original, que era 1.300. Con lo cual, es el cálculo que estamos haciendo acá. Serán los ceros, 0 por 0, 13 por 7, por 1.300, que da 1.183, que es la opción.